Te abrazaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Te amaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Porque yo sin ti no puedo seguir Con tanto valor cumplido por tu amor Te amaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Te abrazaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Porque yo sin ti no puedo seguir Con tanto valor cumplido por tu amor ¡Sacayo!